Le agradecemos como siempre a todos los músicos que nos hacen la vida más bonita y a ustedes que nos sintonizan cada domingo, los esperamos el próximo. Me gustaría despedirnos con algo de música, pero a ver si los hermanos que han sido autodidactas, a ver qué han puesto en dueto ustedes. ¡Gracias! Música ¡Bravo!